Soy David Alejandro Eras Muñoz, alias Diomedes Eras, soy animador independiente, me dedico ahorita a hacer cortometraje animado y pues en general a la animación de personajes. Bueno, en realidad empecé porque en Kamikaze estaban buscando gente para trabajar en un videoclip animado, nada más, o sea, no era apagado, era como práctica profesional y pues así entré y ya de ahí se fueron dando proyectos para el estudio, proyectos de publicidad y pues conforme vas trabajando en estudios vas conociendo personas, vas conociendo compañeros que pues obviamente también ellos toman sus propios rumbos y en esos rumbos ellos les cae trabajo y como ya te conocen y como saben cómo trabajas, porque eso también es importante, que conozcan tu trabajo, que sepan que puedes sacar las cosas, ellos mismos te llaman y te dicen, no, oye, es que me cayó esto, entonces ya tú lo aceptas y así te vas ganando clientes poco a poco, o sea, es complicado empezar. Creo que las ventajas de estar en las dos posiciones, de estar como animador trabajando para alguien más, te da la posibilidad de conocer cómo ellos trabajan, tomar lo que te conviene o tomar lo que no, porque también la gente tiene vicios y también eso te ayuda a crecer para ver el proceso y a partir de ahí ya pasar ahora a la posición de director, pero más allá de mover solo personajes, sí me gusta aplicar la animación a un lenguaje cinematográfico, a armar un discurso, o sea, a lo mejor el proyecto no es como tal un cortometraje, pero si hay un, si hay lenguaje cinematográfico, pues es lo que me gusta, animar a esos personajes actuando en esa realidad, es lo que más me apasiona. Creo que hay que trabajar mucho, hay pues todavía como muchos obstáculos, en cuestión, por ejemplo, hay muchos estudiantes, están saliendo muchísimos estudiantes de animación, pero no hay una industria tan grande que le dé cabida a ellos, entonces esos mismos estudiantes tienen que crearse sus propios nichos, sus propios proyectos para de ahí despuntar, porque no puedes confiar, bueno, quizá no la palabra sea confiar, sino más bien no te puedes atener a los estudios que hay, hay que buscarle, hay que prepararse, hay que prepararse, pues ahora sí que de todas partes, porque pues no puedes pensar que nada más estudiando una carrera ya estás listo para animar, también hay que estudiar otras cosas, hay que conocer, y pues eso que se vea aplicado en los proyectos, desde tu trabajo en el proyecto en el que estés, hay que aplicar la calidad que salga lo mejor posible, para que pues eso al final de cuentas es un beneficio para la industria, porque pues ven que se está viendo que hay un crecimiento, y pues repercute a lo largo, a la larga se ve esa calidad en la producción mexicana de animación, pues a la comunidad en general creo que hay que amar lo que haces, si te quieres dedicar a la animación, pues es también un amor extra, yo diría porque es algo muy complicado, es desvelos, etapas de pobreza donde no encuentras trabajo, entonces es aguantar, aguantar y quedarse, y realmente estás ahí porque te gusta lo que haces y lo amas, entonces mientras tengas eso, creo que lo demás es extra.